Rap Saltillo, Coahuila, 143, Malviajados Clan, PH Producciones, es el Peter y el Kofi Otro día es otra oportunidad, mis cuerdas vocales, mis pensamientos musicales La mente que abre más portales, no se queda estancada, tanta mierda retacada Y yo matando con alcohol mis riñones y con humo mis pulmones Que me propones más salud, pero me lleno de intranquilidad En este mundo de la realidad, de que un día la vida se acabe hay más posibilidad Por eso tanto la disfruto, que en paz descansen todos mis difuntos Solo se va quien olvida, siempre vamos juntos Si algo nuevo aprendo en mi live lo apunto Y sin lápiz y plumilla, todo empieza como un árbol Al plantar una semilla, me caga quien humilla a más personas Intento ayudar a quien se sientan solas Y a quien por consumir ahora no controla Doy mi mensaje escrito, y es que expresar es libre y no un delito Ven desahógate te invito, si he perdido pues nadie es invicto Todos somos personas y nos equivocamos Pero solo pocas reconocemos Si nos disculpamos nada pasa Los valores muchos no agarran los que mostraron En casa aunque algunas cosas las aprendes Cuando la edad más avanza Aunque entre más avanza y envejece y cada vez más te cansa Tome varias decisiones Que para mi mismo eran decepciones Entre buenas amistades encontre las traiciones En la calle los vicios y las ambiciones Delincuencia y levantones Entendí que tu logras lo que quieres y te lo propones No salí bueno pa' la escuela, pero que tal pa' los trompones Y pa' mis canciones cuando hay microfones Sé lo que quiero en mi vida Ya rendí cuentas y tomé decisiones Sé lo que quiero en mi vida Ya rendí cuentas y tomé decisiones Donde nacimos, aquí en Saltillo Barrio querido, el coffee grifo De repente bien pa' Nicola ha vivido No me ha sorrillo, desde morrillo En este pedo, de mugrero Con dos, tres culeros No me arrepiento, para ser sincero No me importa el dinero Vengo desde cero, salimos del guero Vips de la gira y mal viajado Representando a todo el salto Si te cruzas por estas calles te asaltamos En fiestado ando, ando levantando A todo el salto y a todos los mexicanos Tirando el placazo Vips de la gira si nos llamamos Que les quede bien grabado Y los mal viajados Siempre atizando bien marihuanos Se la han pasado Se la han pasado Día tras día sanando las heridas Noches y madrugadas entre vicios y bebidas 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 Noches y madrugadas entre vicios y bebidas